Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer vídeo del año de este 2024 y hoy vamos a estar viendo algo que nos interesa bastante y es básicamente una proyección hecha por la inteligencia artificial de Google para que nos diga hacia dónde va a estar dirigiéndose el token de Shiba Inu en este año 2024 básicamente si estamos haciendo bien en el hecho de holdear la criptomoneda o si realmente lo que tenemos que hacer es olvidarnos por completo de ella y pivotar a otros criptoproyectos así que nada, antes de continuar quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo muchas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo en este último año al canal y a ver si para finales de este 2024 conseguimos llegar a superar los 70.000 suscriptores así que nada, vamos al lío y a ver qué es lo que nos están comentando como vemos aquí están las predicciones de precios de Welbart y ChatGPT para Shiba Inu en este 2024 yo de primera quiero deciros algo para quien no conozca aquí en el canal de ZTrading cada día subimos de 3 a 5 vídeos desde hace más de 2 años y desde un comienzo os he estado diciendo cuál era mi estrategia de inversión con Shiba Inu cuál era mi punto de entrada y sobre todo en qué momento quería llegar a salirme de lo que era el propio proyecto criptográfico y en este caso hay que decir algo bastante, bueno, bastante sencillo en mi caso por mucho que aquí nos digan que la criptomoneda va a estar cayendo de precio o cualquier cosa yo personalmente no voy a sacar mi inversión de la misma no voy a retirar mis tokens de Shiba Inu y me voy a pivotar a otro proyecto criptográfico no me apetece y esto no quiero hacerlo de primeras mi intención era conseguir llegar a sacar 1x10 con Shiba Inu y a día de hoy tampoco lo veo tan malo es decir, creo que se puede llegar a conseguir lógicamente muy despacito muy a su ritmo y dudo mucho que en este 2024 pueda llegar a tener todo esto pero con el halving de Bitcoin, todo lo que está teniendo Shiba Inu a día de hoy en torno a tecnología, proyectos y demás no me extrañaría que en un futuro pudiésemos llegar a obtenerlo que ojo, ahora mismo seguimos estando por encima de la zona de los 1000 puntos y la única cosa mala que tenemos es que hemos bajado un puesto y nos encontramos en el puesto número 17 por capitalización de mercado así que viendo el precio que tenemos ahora mismo y teniendo en cuenta que el último año, la verdad que ha sido un año en el cual hemos conseguido salir en verde vamos a ver que es lo que dice ChatGPT y GoogleBard sobre el proyecto criptográfico y si de verdad, pues básicamente estamos en un buen punto o realmente estamos haciendo una inversión que no vale para absolutamente nada lógicamente cada uno de vosotros tiene que ser responsable de donde estáis invirtiendo el dinero, de si os parece bien la inversión que habéis hecho y no os tenéis que dejar pues comer la cabeza ni por otros analistas ni por básicamente páginas de predicciones ni nada por el estilo eso sí, por noticias y demás, ahí ya es diferente como vemos nos dicen Shiba Inu cotiza actualmente en 1038 puntos tras un crecimiento de más del 28% en 2023 si bien Shiba experimentó una apreciación el año pasado algunos miembros de la comunidad lamentaron su bajo rendimiento en comparación con otras criptomonedas que han llegado a conseguir pues básicamente más de un 100% e incluso mucho más porque sí, Shiba Inu tiene un 29,29% de beneficio en el último año que ojo, no está nada mal pero si te vas por ejemplo a ver Bitcoin puedes llegar a ver que en el último año ha conseguido más de un 157% o sea, me parece una salvajada y lógicamente a comparación pues ves que Shiba Inu no ha acabado subiendo tanto como vemos le han preguntado lo primero a Google Bar pues básicamente que haga una predicción de Shiba en este próximo año Google Bar señaló que predecir el precio futuro de cualquier criptomoneda es muy difícil especialmente para un día volátil como Shiba sin embargo ofreció algunos escenarios posibles basados en las condiciones actuales y la economía simbólica de Shiba Inu que en este caso tenemos que tener en cuenta que a día de hoy se están llegando a eliminar miles de millones de tokens de Shiba Inu los proyectos de Shiba cada vez son mayores estamos metidos en muchas cositas diferentes así que en un futuro imagino que incluso tendremos más impacto dentro de todo lo que es el mercado pero bueno, nos dicen según Google Bar el escenario alcista para Shiba en 2024 vería un rango de llegar de entre los 1.800 puntos hasta los 4.400 impulsado por un fuerte apoyo de la comunidad el éxito de los proyectos de Shibarium y también el propio Metaverso una mayor adopción institucional noticias y desarrollos positivos y un sentimiento alcista general del mercado criptográfico la verdad que me parece algo bastante bueno y es que ha llegado a tener en cuenta no tan solo la trayectoria de mercado que hemos tenido en este último año sino pues básicamente las condiciones que se van a mantener en todo lo que es el mercado criptográfico en 2024 con el halving de Bitcoin, Valran y demás e incluso también ha tenido en cuenta pues todo lo que son Shibarium, quemas, metaversos y los productos y proyectos que están ahora mismo en pleno desarrollo y que en este próximo año deberían de salir a la luz como vemos el escenario neutral para Shiba Inu en 2024 vería el rango de precios entre los 1.100 y los 1.700 impulsado por fuerzas equilibradas del mercado la continuación de las tendencias actuales la adopción gradual y el progreso del desarrollo y factores externos mixtos que afectarían pues básicamente al mercado de las criptomonedas estamos hablando de que en los diferentes pues básicamente puntos que nos ha ido dando las diferentes proyecciones que puede llegar a ver estamos entre un precio mínimo de 700 a 1.200 sería lo mínimo que estima Google Bar que podríamos llegar a obtener que esto si llega a ocurrir ya creo que vamos a paga y vámonos y después de hacer un halving de Bitcoin si después de haber tenido este año con tendencias alcistas y demás Shiba Inu lo único que sigue haciendo es desinflarse yo por un lado ya os lo he dicho mi inversión en Shiba era o quedarme a cero o irme con un por 10 así que este dinero lo tengo aquí invertido y me da exactamente igual lo que vaya fluctuando el mercado pero realmente si vemos todo esto y de que la criptomoneda va cayendo y otras van subiendo lógicamente nos va a cabrear y no va a ser un plato de buen gusto como vemos Google Bar también destacó algunos factores importantes a considerar para el precio de Shiba en 2024 como el progreso de Shibarium la integración de Shiba Inu en el propio metaverso y los espacios de juegos que podrían atraer a nuevos usuarios e impulsar la propia demanda del token después de haber hecho esta predicción también se la ha estado preguntando a ChatGPT y es que ChatGPT nos ha sido sincero con lo que piensa y ha dicho lo siguiente ChatGPT espera que el precio de Shiba Inu aumente aproximadamente hasta los 0,002345 en 2024 esta estimación se basa en una combinación de factores incluidos los movimientos históricos del precio del token los desarrollos en curso del ecosistema de Shiba Inu y un sentimiento positivo dentro de lo que es el propio mercado de criptomonedas en general estamos hablando que donde pues básicamente nos estaba diciendo Google Bar que podríamos llegar a hacer 1x4 como máximo en el 2024 que ojo no está nada mal podría llegar a hacer un 400% en este caso hemos estado viendo como ChatGPT nos ha dicho que nos vamos a comer 2 de los ceros que tenemos a día de hoy como estáis viendo tenemos 4 ceros pues sería eliminar estos 2 ceros y aún así tener que hacer también 1x2 de lo que hay o sea me parece una locura como vemos el chatbot de la inteligencia artificial advirtió a los diferentes inversores que esto pues básicamente son predicciones que se hacen siguiendo métricas y demás y que no tienen por qué estar en lo cierto básicamente pues es un aviso en el cual te dicen hey no nos hagas caso porque esto es especulación y no tiene por qué ser así si me hacéis deciros qué predicción me gusta más o cuál veo o cuál es mi opinión de primeras ya os digo que la de ChatGPT no lo veo nada claro dudo mucho que la criptomoneda se meta ahora pues 1x2000% para llegar al precio este la verdad que lo dudo muchísimo sobre todo teniendo en cuenta el market cap que tenemos y demás y por otro lado pues con lo que viene siendo Google Bar sí que es verdad que me cuadraría incluso el hecho de llegar hasta los 4400 teniendo en cuenta que aún estaríamos a la mitad del anterior máximo histórico ya habríamos llegado a tener eso sí un año con un gran desempeño pero que me parece algo bastante factible teniendo en cuenta todo lo que se está haciendo por el propio proyecto y también teniendo en cuenta el sentimiento alcista que hay a día de hoy dentro de todo lo que es el mercado criptográfico así que estas son las especulaciones y predicciones que tenemos para lo que es Shiba Inu para este 2024 así que ojalá podamos llegar a tener suerte y consigamos sacarle grandes beneficios así que nada chicos hasta aquí serían las noticias que traía para el día de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!